Música Pero tienes el tiempo sin la vida La promesa que el cliente esperador Ya no una vida escrita usando Que el cliente esperador Ya me he hecho Ahora es la segunda La segunda La segunda Viene a compotar, compotar, compotar Con poder, compotar, compotar, compotar Amén Viene con poder, compotar, compotar, compotar Amén Viene con poder, compotar, compotar, compotar Amén Viene con poder, compotar, compotar, compotar Amén Ey, viene con poder Su grandeza se va a ver Todas las señales están por hacer Viene con poder Jesús el Rey Amén En Juan 3, 16 Todo le explica para usted La salvación está en él Y todos ojos lo van a ver En el yo sigo de pie Hasta su herida siempre Ver en quien encontré Lo que jamas pensé Ven acéptalo y vas a ver Vine con poder Vine con poder Vine con poder Desde el cielo va a descender Viene con poder Amén Viene con poder Amén Amén Viene con poder, con poder, con poder, con poder, con poder, con poder, amén Viene con poder, yo que te me arrepiento Todos lo verán y temprano nacimiento Crujirán los dientes y hay tarde pa' lamento Porque coronamos solamente los violentos Los violentos que del reino arrebatamos Los violentos que no nos desacatamos Los cristianos que le servimos a Cristo Y de este barco jamás nos bajamos Yo quiero Levante la mano y dale la gloria a él El doctor y el menor traen el ritmo Con el mensaje de león de juda viene Viene con poder, con poder, con poder, con poder, con poder, con poder, amén Viene con poder, con poder, con poder, con poder, con poder, amén Viene con poder, con poder, con poder, con poder, con poder, amén Viene con poder, con poder, con poder, con poder, con poder, amén ¿Cuánto falta, hermano? Un poquito. Para el Señor, milagre como un día. Para el Señor, un rato ya. Nada. Y para nosotros, un poquito, apresurarte, apresurarte, apresurarte. Arreglemos nuestra vida como pongamos lo mejor que podamos. Invitemos a nuestras esposas que no vienen. Invitemos a nuestros esposos que no vienen. Invitemos a nuestros hijos. Invitemos a nuestras hijas, a los cullados, a los primos, a los tíos, a todos, hermanos. A un amigo de nosotros también. Porque la hora ya no es hora. Ahora es un poquito lo que falta. Un poquito. Puede ser hoy, puede ser mañana. Pero eso es un poquito lo que falta. Y el que ha de venir no tardará. No tardará. Muy buenas tardes. Bendiciones a todos los que se nos están conectando y uniéndose a esta transmisión. Transmisión. Inmediatamente le solicitamos muy amablemente que compartan esta transmisión. Y, pues, buenas noticias porque tenemos por primera vez con nosotros en vivo y en directo desde Chichigalpa al doctor T. Terry Girón Ballesteros. con ustedes. Bendiciones, bendiciones, mi gente, bendiciones, buenas, pero muy buenas tardes para toda mi gente de acá de Nicaragua y, por supuesto, a aquellos que nos sintoniza fuera de las naciones, ya sea de noche, ya sea de mañana, para mí es un gusto poder compartir con todos ustedes en esta página de ADN. para mí es un privilegio, lo más importante es llevar el mensaje del evangelio y, por supuesto, orgulloso porque me siento emocionado, contento de estar aquí con ADN. Bueno, es una bendición pues tener aquí al doctor T. Conocidamente así. Bueno, hermano, para nosotros es una bendición pues que tengas estar aquí con nosotros en ADN pues queremos decirte pues que ya eres parte de la familia de nosotros, ya tu música suena. Recuerden siempre estar sintonizando todos los sábados a las 6 y 30 a Doradores de Nicaragua en línea por Radio Ondas de Luz en 94.3. Bueno, y aquí tenemos al doctor T. Mano, doctor T. Quiero que nos diga cuál es el tema que ahorita se anda promocionando con todo el gozo. Por supuesto, por acá andamos promocionando el excelente tema musical que acabamos de lanzar titulado Con Poder que la cantó con mi hermano Axel el Menor de acá de la capital de Managua y bueno, pues lo más importante que nosotros como les decía al inicio es predicar de la venida de Cristo Jesús como pudieron escuchar al inicio viene con poder o sea, nuestro Señor Jesucristo cada vez se ve que todas las señales se están cumpliendo ya ya hay que poner nuestra barba nuestra barba más en remojo ver de que necesitamos fluir más para todos aquellos conozcan más de Cristo conozcan que solo en Él encontramos la salvación solo en Él encontramos lo que es la vida eterna y por supuesto el perdón hoy yo te quiero decir hermano o hermano de que la lucha de un cristiano nadie dijo que es fácil el evangelio es difícil por eso uno mismo tiene que luchar día a día a negarse uno mismo seguir cargando su cruz y por supuesto seguir como lo es el mensaje de nuestro Dios cada día luchar no mirar atrás no retroceder tal vez tendremos aflicciones como dice la palabra pero dice su palabra de que confía en Él porque Él ya ha vencido al mundo entonces de esa es la visión de este tema musical con poder del sexto álbum musical titulado Avívame que es algo muy significativo como le explico en el sentido de que el álbum Avívame viene y nace porque a veces muchos como cristianos estamos sirviendo al Señor y hay un tiempo que pasamos un tiempo de que estamos fríos o sentimos de que estamos sirviendo al Señor con todo pero no sentimos su presencia o no sentimos de que Él no nos habla no responde pero más no te preocupéis porque Dios está obrando cuando está en silencio Él está trabajando para algo mejor para llevarte a otro nivel entonces ese título Avívame Él fue el que me lo dio y pues le doy la gloria a Él de ese álbum y pues hoy estamos promoviendo lo que es el video musical de este Quisiera hacerte una serie de preguntas no pienses que es el FBI pero vamos a comenzar así ¿Por qué Dr. T el nombre? Dr. T Yo sé, yo sé Yo ya siento de lógica Claro, claro que sí Mucha gente pues a mi parecer muchas veces me decían a mí por mi carrera por lo que yo soy licenciado en enfermería y pues muchas veces me decían el doctor que ahí va el doctor ahí va el doctor los de la iglesia los de la cuadra los del barrio los de ahí los de mis amigos pero solo porque me miraban con la gamacha pero yo una vez le decía no, yo soy enfermero soy enfermero estoy estudiando enfermería para nosotros soy el doctor entonces en lo que es en Chichigalpa allá en Chinanega porque soy de allá todo mundo pues al final me conocieron todo mundo como el doctor Dr. T me decían Dr. T por la pronunciación de Terry porque ese es mi nombre original Terry la T la pronuncian en inglés entonces cuando nace Dr. T el nombre como tal artístico estaba grabando en un estudio United Family estudio allá en Chichigalpa un productor Oswal escritor y por supuesto uno de los que estaba yo iniciando grabar mi primer tema de música con ellos con el tema me rescató ellos me dijeron vos te vas a llamar Dr. T pero yo ni había ni pensaba pensando yo en mi nombre pero ellos dijeron no vos no te vas a llamar Dr. T porque todo el mundo te conoce así por tu carrera que yo soy enfermero no soy doctor pero es lo mismo porque ya licenciado dos años te falta solo para ser médico es tontera decían ellos ya sos médico pero no no pero bueno gracias al señor pues somos hoy pues ya culminé mi carrera pues ya soy licenciado graduado y todo por supuesto por gracia y misericordia de Dios por el apoyo de mis padres y pues trabajamos en uno de los mejores hospitales de Nicaragua allá en el departamento de Chinandega hospital Mauricio Aldalá si muy famoso muy famoso así es uno de los hospitales pues que acá en nuestra nación pues está dando la mejor atención de lo que es así es a los pacientes y sobre todas las cosas pues amor y vida espiritual porque también como salvas vidas carnales hace esto hace lo otro también inyecto medicina espiritual ok así nació el nombre de Dr. T cuando empezó tu ministerio musical ya hace cuatro años ya llevo cuatro años en el ministerio musical aproximadamente en transcurso de los cuatro años uno siempre tiene pruebas uno siempre tiene crítica tiene que no va a seguir adelante que tu música es horrible que no es de Dios que no eso va a ser escuchada pues hasta el día de hoy pues Dios me ha respaldado a pesar de que las aflicciones problemas obstáculos o a veces porque somos infieles a veces al Señor y Él siempre permanece fiel Él conoce nuestro corazón Él conoce que nosotros damos lo mejor para Él y en el transcurso de los cuatro años me ha mostrado el Señor muchas cosas y eso es lo que muchos dicen y ven que en el transcurso de tan poco tiempo has conseguido tanto de cómo lo hice yo se trata de que lo hace Dios y con esfuerzo uno mismo ¿ya? Fíjate que la pregunta que yo te haría como ministro que somos los tres y en la actualidad vos sabés que hay muchos músicos hoy que solamente están empeñados en hacer música o sea su esfuerzo está solamente hablando de tu género bueno voy a ser un poquito claro en esa pregunta que me estás haciendo yo siempre he dicho de que el ministerio nace obviamente de una relación espiritual por supuesto comunión con Dios porque si tú no estás en comunión con Dios no estás en ayuno o oración leyendo la palabra como crees porque el Espíritu Santo va a fluir tal vez tú vas a escribir ah me gusta voy a escribir pero no sabes si lo que Dios tiene preparado para que te dé en tu mente y fluya más allá sea para que no es que ah la que más pegó la que más llegó qué sé yo el mejor grammy no sé sino que la que más llegó a los corazones la que más le llegó al sentimiento de la persona en el alma y que se sienta con mejor con mejor este como le digo sentimiento porque dice con esta música yo me siento identificado siento que me llegó fue una palabra tremenda de la parte de Dios a través de esa música y no he sido yo sino he sido Dios que usó mis labios usó mi mente mi corazón mis ojos porque también cuando tú escribes una alabanza va de la mano de una palabra de parte de Dios no todo nace de que ah ya la escribí no todo nace de búsqueda sometimiento ayuno obediencia y pues sobre todas las cosas pues testimonio lo principal entonces eso es lo que yo trato de explicar a la mucha de la gente de que se trata de que vos luches de la mano con Dios y y que tú des lo mejor de lo mejor para él si esa parte hay que abordarla siempre y explicarla en cada uno de los en vivo siempre aprovechamos porque yo soy muy observador tengo ese leve problema que soy muy observador y y o sea yo me me fijo incluso en las iglesias donde he sido invitado en las bandas donde he podido adorar sino en muchas iglesias en muchas bandas he logrado percibir que el músico llegas a un ensayo y no quieren ni orar ni orar y les decís que van a tener 15 minutos de oración y lo primero que hacen es arrugar la cara o te mienten diciendo yo ya ahora en mi casa entonces es rápido es rápido discernir que una persona así no está adorando a Dios de verdad al 100% y y es lamentable que en este tiempo es de cambio y su corazón es amarillo el corazón es de lejos de la gracia de Dios porque nosotros yo me considero un adorador yo me considero un saliente pero me pica porque me gusta entrar a la presencia de Dios y cometemos errores cometemos falta pero cuando yo vengo a adorar a Dios ya sea un ensayo ya sea que ya me toque cantar y le voy a presentar un pueblo microdíaz para que él se agrade de mi corazón y reciba con el mando esa alabanza entonces yo lo que nosotros impulsamos acá en ahora es que la web es que no solamente viene con poder Jesús se re amén en Juan 316 donde se le explica para usted la salvación está en él y todos los van a ver en él yo sigo de pie hasta su vida siempre en el que encontré en esta parte de aquí que ustedes están viendo el video de nuestro hermano Dr. T quiero decirles que ya está disponible en YouTube ah no como lo pueden encontrar en YouTube si claro me pueden encontrar como Dr. T Dr. T en mi canal de YouTube ahí pueden suscribirse y hasta así llegar a los 2.200 suscriptores para el apoyo de toda la gente compartiendo y dejando buenas luces el excelente contenido de la palabra del Señor y bueno ahí también me pueden seguir en diferentes redes también como Dr. T T C igual así mismo Dr. T T en Instagram Facebook en Facebook en Spotify y claro en todas las redes sociales de música de la forma de música te puedes por ahí escuchar el tema musical y seguir y estar orientado desde diferentes giras conciertos y así te puedes estar orientado y por supuesto y por supuesto si quieres saber un poco más de información de mi bibliografía o así puedes buscarme en Google y aparezco como Dr. TRS y aparecerá todo esta información acerca de este servicio excelente ya para seguirnos porque ya estamos queremos mandar este un saludo bueno para nuestro hermano Reggie López saludo hermano de Reina Guerrero oye excelente hermanos pues quiero decirles pues que estamos muy contentos nosotros regalarnos tu número de telefónico para que ahí que hacemos claro usted puede contactarme por supuesto a través de mi línea de whatsapp usted puede por acá escribirme para cualquier contratación o que para un concierto ya sea conferencia o sea para predica también porque también nosotros cantamos también predicamos la palabra eso eso me gusta que estamos completos es que así es entonces usted puede escribirme a través de la línea de whatsapp 57778509 repito nuevamente 57778509 usted por ahí me puede escribir y bueno contactarme a todo momento si a veces no contesto porque estoy de turno pero ahí estamos hermano podrías repetir tu número pero esta vez más lento más lento 57778509 bueno vamos despidiendo palabras para finalizar Moisés pues agradecido agradecido con Dios por la vida de nuestro hermano doctor Terry hace hace pocos meses tuvimos la dicha de conocerlo en facebook y platicar con él en messenger en whatsapp está agregado al equipo de whatsapp adn y pues ya nos nos moríamos de la gana y de la ansiedad de conocerlo en persona y acá lo tenemos disfrutándolo de en vivo y a todo color una linda persona el doctor t de verdad nos sentimos honrados de que pertenezcas a la familia adn y recuerden la música de todos los salmistas nacionales así incluyendo al doctor t está sonando sábado a sábado en adn en línea en radio ondas de luz 94.3 fm a las 6 y 30 de la noche bueno entonces nosotros vamos a despedir con este video de nuestro hermano doctor t ese que está aquí ahí nos vamos a despedir con ese video nosotros nos vemos hasta la próxima chicos digan adiós bye 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 a Viene con poder, con poder, con poder, con poder, con poder, con poder, amén Viene con poder, con poder, con poder, con poder, amén Viene con poder, con poder, con poder, con poder, con poder, amén Ay, viene con poder, su grandeza se va a ver Todas las señales están por hacer Viene con poder Jesús el Rey, amén En Juan 3.16, donde explica para usted La salvación está en él y todos ojos lo van a ver En él yo sigo de pie, hasta su venida siempre viene En ti encontré lo que jamás pensé, ven acéptalo y vas a ver Viene con poder, viene con poder, viene con poder Desde el cielo va a descender Viene con poder, con poder, con poder, con poder, con poder, con poder, amén Viene con poder, con poder, con poder, con poder, con poder, amén Viene con poder, con poder, con poder, con poder, con poder, amén Viene con poder, con poder, con poder Yo que te me arrepiento, todos lo verán y temblarán a un cimiento Crujir a los dientes ya es tarde pa' lamento Porque coronamos solamente los violentos Los violentos que del rey nos arrebatamos Los violentos que no nos desacatamos Los cristianos que le servimos a Cristo Y desde barcos jamás nos bajamos Yo quiero ver esas almas que aman a Cristo Levanten la mano y dale la gloria a él El doctor y el menor traen el ritmo Con el mensaje de León de Judá viene Vienen con poder, con poder, con poder, con poder, con poder, con poder, amén Vienen con poder, con poder, con poder, con poder, con poder, amén Vienen con poder, con poder, con poder, con poder, con poder, con poder Poder, con poder, amén ¿Cuánto falta, hermano? Un poquito. Para el Señor milagre como un día. Para el Señor rato ya. Nada. Y para nosotros un poquito. Apresurarte, apresurarte, apresurarte. Arreglemos nuestra vida. Convolgamos lo mejor que podamos. Invitemos a nuestras esposas que no vienen. Invitemos a nuestros esposos que no vienen. Invitemos a nuestros hijos. Invitemos a nuestras hijas. A los cullados, a los primos, a los tíos, a todos hermanos. A un amigo de nosotros también. Porque la hora ya no es hora. Ahora es un poquito lo que falta. Un poquito. Puede ser hoy, puede ser mañana. Pero eso es un poquito lo que falta. Y el que ha de venir, no tardará. No tardará.